hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre el cosmo y factor de potencia de hecho esta es una pregunta que me habéis formulado a través del apartado de contactos del blog de forniers.es al cual os invito a que entréis y podéis dejar ahí vuestras dudas vuestros comentarios aparte de los que ya dejáis en el propio canal de youtube bien entrando ya materia el primer concepto importante que nos ha de quedar claro es que el factor de potencia no será el mismo si no hay armónicos o si tenemos presencia armónicos en nuestra instalación más que nada porque el concepto importante o que os ha de quedar muy claro de lo que significa factor de potencia el factor de potencia sería la relación entre la potencia activa que nos genera un trabajo útil dividido entre la potencia total demandada al sistema o potencia aparente bien cuando no tenemos armónicos esa relación sí que es cierto que es igual al coseno de phi o también se puede llamar factor de desplazamiento fijaos que en este caso el coseno de phi o factor de desplazamiento es igual a la potencia activa dividido la potencia aparente y en este caso la potencia aparente o la potencia total que estamos demandando al sistema será la red cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva tanto sea inductiva o capacitiva al cuadrado también pero que sucede que cuando tenemos presencia de armónicos cambia esa potencia total demandada en este caso nos va a aparecer esta potencia de o potencia distorsionante este caso tenemos de cambiar el chip y ya no pensar en el típico triángulo de potencias en dos dimensiones si no debemos de pensar en un triángulo de potencias en tres dimensiones cuando analizamos el triángulo de potencias seguimos teniendo el mismo triángulo de potencias del caso anterior donde tenemos la potencia activa la potencia reactiva dando como lugar un desfase de ángulo phi y una potencia total demandada en este caso lo indicamos como s1 pero al introducir la potencia distorsionante debido a los armónicos fijaos que ya de por sí la potencia aparente total demandada al sistema será mayor y por tanto el desfase o el ángulo que tendríamos también es mayor esa es la principal causa que podéis detectar cuando si medís con un analizador de redes o tenéis un analizador de redes fijo cuando hay una diferencia sustancial entre el valor de coseno y phi y factor de potencia esa diferencia radica en la presencia de armónicos siempre el factor de potencia será igual o inferior al coseno y phi nunca al revés de acuerdo de esa forma podéis detectar si hay una cierta importancia o no de presencia de armónicos en el sistema ahora vamos a verlo con un ejemplo imaginemos que tenemos una instalación donde tenemos un consumo de potencia activa de 400 kilovatios un consumo de potencia reactiva inductiva de 192 kvr y en esos mismos niveles de consumo tenemos una tasa de distorsión armónica en corriente de un 48 por ciento bien si calculamos el coseno y phi que sería lo sin tener en cuenta la presencia de armónicos veríamos que el coseno y phi sería igual a 400 dividido entre la raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 192 al cuadrado dando como resultado final un coseno y phi de 0,9 pero qué pasa si tenemos en cuenta la parte de armónicos podemos calcular lo que también se llama el factor de potencia distorsionante que descartando la importancia o descartando a la parte de distorsión armónica en tensión y focalizándonos únicamente en la distorsión armónica en corriente nos daría como resultado pues 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 más el THD y al cuadrado nos daría también un valor de 0,9 por tanto el factor de potencia total que tendríamos en esa instalación sería simplemente la multiplicación del coseno y phi por el factor de potencia distorsionante y en este caso sería 0,9 por 0,9 nos daría un resultado de 0,81 fijaos lo que hemos dicho antes en este caso el factor de potencia es más bajo que el coseno y phi por tanto sería un indicador de la severidad o la la relevancia de la presencia de distorsión armónica o de armónicos en nuestra instalación bien eso es todo espero que os haya quedado claro si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar tanto en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de fornex.es hasta luego